¿Sabes lo que es un ciclo menstrual? ¿Sabes cómo funciona? ¿Cuáles son tus días fértiles y qué es la ovulación? No nos engañemos, hay mujeres que no tienen ni idea y de los hombres mejor ni hablamos, lo cual es preocupante porque tanto las mujeres como los hombres deberíamos saber algo tan básico como esto. Quédate y vayamos entendiendo. El ciclo menstrual es esta serie de cambios hormonales, físicos e incluso emocionales que experimenta el organismo de una mujer todos los meses como preparación del útero para un posible embarazo. Comienza con la menarca o primer periodo y es a partir desde los 12 a los 15 años, aunque hay niñas que comienzan desde los 10 años y termina definitivamente con la menopausia entre los 45 y 55 años. Un ciclo menstrual se cuenta desde el primer día de un periodo hasta el primer día del siguiente. Este puede ser regular o no, ligero o pesado, doloroso o indoloro. Recordemos que el organismo en cada mujer es totalmente diferente, así que no todas pasamos por lo mismo. Normalmente se sienten cólicos justo antes o en el momento en que llega nuestra tan siempre molesta visita. Estos cólicos pueden durar de 1 a 3 días, comienzan fuertes y van disminuyendo. Aunque ojo, también es bien sabido que padecer dismenorrea o fuertes cólicos al grado de impedirte tus actividades diarias, quedarte tirada en tu cama o incluso llegar al vómito no es para nada normal. Mucho cuidado, ya que puede ser señal de un padecimiento o trastorno como la endometriosis, fibromas, ovario poliquístico, tumores o alguna infección, así que es mejor visitar a tu médico. De igual manera, si presentas amenorrea o ausencia de flujo menstrual, puede deberse a un retraso normal ya que puede ser de ese porcentaje de mujeres que inician su periodo hasta los 16 años. Y si no es así, puede deberse entonces por una drástica reducción de peso, obesidad extrema, anomalías congénitas, problemas de tiroides, un embarazo, entre otras. De igual manera, platícalo con tu médico. Los ciclos menstruales varían de 25 a 36 días. Solo del 10 al 15% de las mujeres tienen ciclos exactos de 28 días, así que como mínimo el 20% de las mujeres tienen ciclos irregulares. El sangrado menstrual dura de 3 a 7 días aproximadamente. Si dura más, tampoco es normal. La sangre perdida durante un ciclo menstrual oscila entre los 15 y 75 centímetros cúbicos. La sangre menstrual, a diferencia de la sangre que brota de una herida, no forma coágulos, a menos que el sangrado sea muy intenso. El ciclo menstrual es el resultado de dos ciclos diferentes sucediendo al mismo tiempo. Sí, dos ciclos sucediendo al mismo tiempo. El ciclo ovárico y el ciclo endometrial. El ovárico se encarga de producir ovocitos y hormonas para alimentar al posible embrión. Claro, en caso de que existiera una fecundación. Y el endometrial se encarga de preparar al útero, para anidar a ir a ese posible embrión. El ciclo menstrual tiene a su vez tres fases. Fase folicular, fase ovulatoria y fase lútea. La folicular empieza el primer día de sangrado menstrual. Aquí los niveles de estrógeno y progesterona son bajos, lo que provoca la descomposición y desprendimiento de las capas del revestimiento uterino o endometrio, dando lugar a dicha menstruación. En la fase ovulatoria hay aumento de hormonas luteinizante y folículo estimulante, lo cual provoca liberación del óvulo. El nivel de estrógenos llega a su punto máximo y el nivel de progesterona comienza a elevarse. Algunas mujeres experimentan aquí dolor en uno de los lados del abdomen. El dolor aparece por lo general al mismo lado del ovario que libera el óvulo. Y si deseas tener una bendición, pues aquí es cuando. El día 14 es el indicado. Claro, si tienes ciclo regular. Si no, entonces sería desde el 11 al 16 aproximadamente los días más fértiles. Ya en la fase lútea, descienden las concentraciones de las hormonas. El folículo roto se cierra después de liberar al mencionado óvulo y forma una masa glandular que produce progesterona. La progesterona y los estrógenos provocan un mayor engrosamiento del endometrio y se prepara así para una posible fertilización. Y es aquí donde podemos experimentar el ya tan conocido y detestado por todas y todos síndrome premenstrual, que se manifiesta con dolor en las mamas, dolor en la espalda baja, el cuerpo hinchado por la retención de líquidos, dolor de cabeza, cambios drásticos de humor, fatiga, depresión, brotes de acné, problemas del sueño, poco deseo sexual, evidentemente, entre muchísimos y muchísimos más. La lista sigue. Hombres, ahora entienden, no depende de nosotras. Son las hormonas las que nos controlan por completo durante esos días. Paciencia. ¿Qué es lo que tú quieres? No es tan simple. ¿Qué es lo que tú quieres? Responde. ¿Qué es lo que quieres? Ya me tengo que ir. Si el óvulo no se fertiliza, esta masa glandular deja de producir progesterona, el nivel de estrógenos disminuye, se descomponen y se desprenden nuevamente las capas superiores del revestimiento, y le damos la bienvenida a nuestra visita, dándose el inicio de un nuevo ciclo menstrual. Pero si el óvulo es fecundado, esta masa glandular continúa funcionando durante las etapas iniciales del embarazo. Ayuda a mantener dicho embarazo, y acumula líquido y nutrientes para alimentar al posible embrión. Y así le seguimos hasta la menopausia. ¿Cuáles son las posibles causas de un periodo irregular? Que es básicamente cuando la visita hace lo que le da su gana y llega cuando le place. ¿Qué más da? Aquí estamos, esperándola. Porque no me van a dejar mentir. Mejor que llegue y nos torture, a que de plan o no llegue. Entonces el retraso que damos que puede ser por una posible bendición ya en camino, trastornos de la alimentación, pérdida de peso extrema, ejercicio excesivo, algún padecimiento como los ya antes mencionados, o algún uso de ciertos anticonceptivos. Así que como consejo lleva siempre un registro de tu ciclo menstrual, ya existen muchas aplicaciones para ello. Toma nota de cuándo inicias y cuándo terminas. Esto para identificar la regularidad de tus periodos. Pon mucha atención a tu flujo, si hay dolor o no, o si existe algún otro cambio tanto físico como emocional. Es muy importante conocer todos estos detalles para entender el funcionamiento de tu organismo o el de tu pareja. Cómo evitar o lograr un embarazo o saber identificar rápidamente alguna otra anomalía. Además, claro, de tus chequeos médicos periódicamente. Espero de verdad esto te sirva de mucho. Yo soy Bani Santos y esto va suave. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!